Estoy, tengo la cabeza y todo el control En la piscina no pasé donde no estoy Bajo la sombra nunca estoy viendo Nosotros estamos tú y yo en una fiesta que no quiere acabar Estoy seducida por la música y tú El dueño de mi vida, el príncipe azul El que me lleva a la locura y me hace mover la cintura De lado a lado, viento Todas las piscinas que tengo seca de bailar Lento, su sueño de 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 La locura se altera al corazón, la piel con nuestra casa y yo Niña, yo no soy un chico, no quiero nada más que bailar, solo consigo Venga, va, 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 va Viento, no quiero expresión, des aprecio, se acabe, baila, viento Suena, desde el último que no me enloqueño, viento Venga, ve, mi nombre, alcanza, viva, viento Vengo, viento, baila, viento Solo quiero expresión, des aprecio, se acabe, baila, viento Yo no quiero que me diste tu sueño, no me hagas poner los pies sobre la guerra Hoy no me quites de los sueños de ser tu dueño, yo quiero ver como el tecuro se sierra La noche me acabe, la noche me ha sacado a nuestro amor, mi gran enamorada me cuento una historia y decisión Me da más paso el tiempo, más te quiero y yo no voy a abandonar el sueño de amor que es tuyo Amor, no te darás un niño, no me hagas poner los dos y no, siempre se le da mi corazón Tengo, acá por ti la presión, y quiero saber cuál es tu intención, no me hagas poner la fusión ¿Qué tal? Sientes la más angustión, déjame saber lo que sientes bailando reggaetón Siento, baila lento Lento, el sueño de la luz Lento, el sueño de la luz Lento, baila lento Quiero que te acabe el peño que te siento Que contigo bailando reggaeton lento Quiero que te acabe el peño que te amanejiendo Esta pasión de maquina de lo que te siento Lento, Luritunes Luritunes, Luritunes, Luritunes Desde México para todo el mundo El reggaeton se pone reverte Los Pechamins Más flow